Hoy os vengo a presentar una selección de los 7 puzles más absurdos del mundo. Lo sigo llamando así por continuar la serie del vídeo que hice hace unos meses de los 8 puzles más absurdos del mundo. Os encantó, llegó mucha gente nueva. Y por cierto, ya que a estos vídeos llega tanta gente nueva, vamos a hacer una cosa. Todos los que estéis viendo el vídeo ahora mismo, decidme en los comentarios de dónde sois. Podéis decir vuestro país, vuestra ciudad, y yo qué sé, imaginaos que me estáis viendo dos personas que sois vecinos y no lo sabéis. Así que hoy lo vamos a averiguar. Primer puzle absurdo. Aquí lo estáis viendo. Hanayama Diamond. Es nivel fácil porque el movimiento es muy sencillo, pero hasta que llegas a él, cuidado. Fijaos, lo acabo de desmontar, ¿vale? No he querido que lo veáis, para que por lo menos intentéis pensar cómo se vuelve a unir esto. La gente que intenta por lo más intuitivo, lo que tú ves aquí y dices, bueno, vamos a ver. Lo divertido es que no tienen una solución intuitiva. De hecho, por lo general, a no ser que ya te pases un buen rato probando, nunca vas a empezar así. Porque tu lógica te está diciendo que esto no va a encajar así, de ninguna manera. Pero, ¿qué pasa cuando hago así? Es, sin duda, de los puzles más satisfactorios. O sea, este movimiento, ¿veis lo sencillo que es, no? Por eso es nivel muy fácil. Pero por eso también está en esta selección de puzles absurdos. Por cierto, tendréis los enlaces de compra de todo lo que veis en el vídeo en la descripción, por si os interesa alguno. Es que mirad esta belleza, ¿eh? Una cinta de Moebius. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Por cierto, me hace mucha ilusión porque la cinta de Moebius aparece en una película de Marvel donde es la clave de todo. Vamos a ver si sois observadores y sabéis en qué película sale. Dejádmelo en los comentarios justo ahora. Lo resolveremos después, ¿vale? Porque este puede que lleve un poco más de tiempo. Lo voy a dejar para el final. Pero, indiciéndome en los comentarios en qué película de Marvel aparece la cinta de Moebius. En segundo lugar, tenemos uno de mis puzles favoritos de todos los tiempos. Obviamente, por eso está en esta selección. Mirad esto. Siete clavos. ¿Cuál es el objetivo? Mantenerlos todos en equilibrio sobre el central. Si no sabéis la solución, yo quiero que la penséis. Quiero que os imaginéis. Esto se puede sacar, ¿eh? No os penséis que es nada raro. La solución es bastante curiosa, ¿eh? La voy a hacer, pero quiero que mientras estéis pensando, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿Lo habéis pensado ya? Yo, por si acaso, voy a ir solucionándolo o lo voy a intentar, porque vamos a ver si me acuerdo. De hecho, creo que es mejor hacerlo sobre la mesa. Si no recuerdo mal, era algo tal que así. A ver. No recuerdo el orden, pero sí que sé que había que hacer algo así. Y así. Y, como veis, al final todo sujeta a todo, ¿vale? La cuestión es que ahora hay que encontrar aquí el equilibrio. Ahí está. De hecho, para que veáis que está en total equilibrio. Esto se puede hacer en casa con clavos normales. Obviamente, cuanto más grandes, os va a ser más sencillo, ¿vale? Si yo quito uno... Tercer puzzle más absurdo. Este me encanta dárselo a la gente, porque de verdad se vuelven locos. O sea, dicen, mira, no quiero saber nada más. Lo bueno es que una vez resuelto te parece que tienen forma cúbica perfecta, pero una vez fuera dices, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene estos ángulos extraños? Y también lo interesante es que cuando les doy una pista suelen resolverlo ya bastante rápido. La pista es que se fijen en la esquina de la pieza, que tiene más ángulos de 90 grados, ¿vale? Y que aproveches esa esquina para unirlo a la esquina de la caja. Si sigues un poco la misma pista en las otras, pues ya os digo que se va a resolver rápido. Aún así llega un punto que la última no va a entrar. ¿Por qué? Porque realmente hay que sacarlo de la caja, ponerlo al revés. Ahora sí nos damos cuenta de que encaja fácilmente. Y meterlo en la caja, le damos la vuelta y ya está resuelto. ¿Veis? Es muy sencillo, son cuatro bloques, pero la gente os digo que se vuelve loquísima. Bueno, aquí tenemos un clásico de los más absurdos, sencillos, pero que si no estás familiarizado con este tipo de puzzles, te pude llevar un buen rato, ¿eh? Porque la gente, ya os digo que se va a poner a intentar hacer esto y va a decir, es imposible, es un objeto imposible. ¿Pero qué pasa? Aquí en el canal yo creo que ya somos expertos y seguramente muchos ya estáis viendo lo que hay que hacer. Ahí está. Pues ya veis lo sencillo y minimalista que es, pero el concepto es increíble, de verdad. Bueno, aquí tenemos uno de los reyes de todos los tiempos. Es que os lo tengo que enseñar sí o sí en este top. ¿Qué tenemos aquí? Realmente son como cinco cables. Lo mejor de este puzzle es que yo puedo presionar una barra, ¿vale? Puedo mostrar sin problema a una persona cómo lo estoy sacando, que yo ahora cuando se deshaga, si se lo doy, os puedo asegurar que va a tardar mucho tiempo en resolverlo si es que lo consigue. O sea, yo todo esto lo cuento desde mi experiencia y probándolo con distintas personas a ver cómo reaccionan. Y resulta que la solución es tan sencilla como esto. Con cuatro barras las retuerces, ¿vale? Hasta que se asientan un poco. Ya ves que se han fusionado bastante bien. Esto se nota en las manos. Y solo queda encajar en el hueco. Notar cómo encaja. Y volver a presionar hacia adentro, que se deslice. Las cuadramos todas. Y volvemos a tener las cinco barras de metal fusionadas. Y esto es sólido, ¿eh? Ya os digo que cuesta deshacerlo. Hay que hacer fuerza aquí para sacar una de ellas, como he hecho al principio. Pero me vais a decir que esto no es un puzzle absurdo, de verdad. Uno de mis favoritos. Y bueno, ¿qué me decís de esta locura? Que se me ve ahí reflejado en el centro de la esfera. ¿Cómo sacaríais esta esfera de la jaula? O sea, en principio parece totalmente imposible. Y ahí es donde viene el absurdo. Este puzzle es muy fácil. Para empezar, si no recuerdo mal, había dos barras que estaban un poco más separadas que el resto. Yo diría que son estas. Yo lo noto a ojo, ¿vale? Tenemos esta distancia. Y si os fijáis, esta es más pequeña. Aquí hay más distancia. Por lo tanto, hay que centrarse en esta salida. Y para sacarlo es tan sencillo como sacar unos cuantos pinchos y empezar a rotarlo. Te vas dando cuenta que al ir rotando esta esfera, esas púas pueden ir saliendo. No hace falta ni centrarse en ver cuántas púas hay fuera y demás. Solo tienes que ir girando. Es que mira esto. Acaba de salir. O sea, por eso os digo que tampoco no hay que concentrarse muchísimo. De hecho, aquí llegamos a un punto en el que hay cuatro dentro y dices, bueno, no voy a poder sacarlo en la vida. ¿Qué pasa? Que si tú das un par de vueltas más, incluso intercambias esas púas, vas a ver como algunas de ellas sí que te permiten un poco de juego. Porque claro, yo puedo ir intercambiando las de fuera por las de dentro. Y llega un punto en el que solo hay tres y obviamente aquí ya se ve que esto va a salir. Y ahora ya sí tenemos nuestra esfera con púas aquí fuera. Para meterlo, pues es que es lo mismo. Buscas la entrada que es más ancha, metes unas cuantas púas, empiezas a dar vueltas hasta que vayas notando que hay más púas dentro que fuera. ¿Que no va para un lado? Pues voy girando. Fíjate, entra sola. Y os digo que este puzzle se puede complicar muchísimo a la gente. Entonces, claro, ven como después haces esto en su cara y pues oye, no le sienta muy bien. Y ahí lo tenemos. Es que además es muy bonito este, ¿eh? De verdad, me gusta muchísimo. Y para el último lugar, he querido dejar este laberinto infinito ya que está sobre una cinta de Moebius. Creo que se pronunciaba así. Si no lo es, lo siento. Lo absurdo de esto es que esta ficha tiene que llegar a salir por aquí, ¿vale? Pero tú la ves en el centro. Y de primeras, nuestro cerebro cree que esto está dentro de un anillo y que tú nunca vas a poder ir a este borde. ¿Qué pasa? Al ser una cinta de Moebius, vas a recorrer este borde y vas a llegar aquí. Entonces, lo que primero parece que es como un anillo con una forma extraña, no lo es. Sino que yo voy a empezar a recorrerlo. A ver, aparte del laberinto, que también puede ser un poco complicado. Pero yo os digo que lo absurdo y ese truco está en la forma. Voy a ir recorriéndolo y resulta que acabo de llegar al otro borde, a donde yo quería. Pero bueno, yo os digo, se tarda en resolverlo porque hay un laberinto en medio y además por las dos caras. Entonces, hay que ir haciéndolo bien. A ver si consigo. Si no recuerdo mal, entiendo que había que dar un par de vueltas. O bueno, ahora puedo volver. A ver. Me está llevando más tiempo del que yo pensaba y del que estáis viendo, vale, haré algún corte porque si no... Es que no contaba con el laberinto, pero claro, hay que ir haciéndolo. Creo que he llegado... Sí, estoy en el raíl de fuera. Vale. No me quería ir sin resolverlo, la verdad, porque si no me quedo ahí como a media. Pero bueno, la idea principal era enseñaros este puzzle. Mirad qué belleza, eh. O sea, probablemente de los puzzles más bonitos que tengo, por el concepto este de la cinta de Moebius. Y nada, que encima es un laberinto doble, o sea, lo tiene todo. Voy a guardarla por aquí. Ahí podéis ver cómo se escribe, de ahí que no sepa pronunciarlo. Así que nada más, si os gusta este tipo de vídeos donde enseño tops de los puzzles más absurdos e increíbles del mundo, os pido que dejéis vuestro like para que yo así lo sepa y pueda traer más. Lo dicho, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo. Suscribíos para no perderos ningún vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.